Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lulú Barrera, soy activista, feminista, defensora de derechos humanos, vivo en México y estoy muy feliz en conectarme con ustedes hoy para este encuentro virtual en el que quiero compartirles acerca del rol y el uso de las tecnologías para el avance del movimiento feminista que vivimos en México desde los últimos años. Quisiera comenzar la reflexión compartiéndoles que desde mi perspectiva como feminista y relacionándome a los diferentes momentos de organización de base del movimiento feminista en la Ciudad de México pero también en conexión con las organizaciones locales y los grupos y colectivas en los diferentes estados de mi país he visto como en los últimos años hay una transformación y un impulso que mucho tiene que ver con un cambio generacional y también con una apropiación de los discursos y los usos de las tecnologías, de la información, de las redes sociales, de las plataformas en internet para compartir, esparcir, contagiar y multiplicar el alcance del discurso feminista en la vida de otras mujeres. Quisiera organizar mi reflexión a partir de dos elementos que caracterizan desde mi punto de vista esta emergencia o este brote, esta nueva ola feminista en México Uno es la reflexión de que estos han sido movimientos sincronizados que al mismo tiempo se han organizado, se han desplegado, se han crecido, han movilizado y han impactado al mismo tiempo en lo online y en lo offline o podemos decirlo en lo en línea y en el terreno, lo fuera de línea Es decir, que están al mismo tiempo activándose y creándose y asociándose a partir de las redes del internet y las tecnologías y de las redes colectivas comunitarias Es decir, al mismo tiempo que son pulso digital, también son cuerpos, personas, mentalidades encontrándose y pensando estrategias organizativas de manera conjunta en estos dos elementos Cyber, SuperCyber Un segundo elemento para organizar mi reflexión tiene que ver con el efecto de esta organización colectiva que se ha multiplicado Por una parte, ha generado una expansión, un contagio, una diversificación pero sobre todo, un engrosamiento del cuerpo colectivo de movilización feminista Es decir, más mujeres de más edades, también mucho más jóvenes que se están identificando, que se están apropiando de la lucha feminista que le están haciendo suya y que la contagian y la expanden está creciendo, se está ampliando, está llegando a lugares, territorios, espacios que antes no estaban ahí, ni estaban interesados en el discurso y en la lucha profunda en la agenda política de los feminismos Al mismo tiempo, este gran impacto ha generado olas de reacción Hay un poder que se está cayendo Hay un poder que estamos tirando y que reacciona ante esta pérdida de ese lugar seguro de esa jerarquía histórica que ha detentado por muchísimo tiempo y que está cediendo porque se está derrumbando y entonces empieza a haber también al mismo tiempo una oleada de descrédito, de odio que proviene de varios lugares también y que quisiera desmenuzar Pero vamos a empezar por este carácter primero que yo les comento de la organización online, offline o on ground como se le ha llamado también y ya se ha escrito también sobre esto algunas académicas lo han reflexionado se ha documentado yo les voy a contar, les voy a compartir desde la experiencia vivida propia de estar en la línea organizativa junto con otras compañeras y también activando y compartiendo y generando narrativa y documentación en tiempo real desde luchadoras la colectiva feminista que fundé y que dirijo actualmente y que tenemos una agenda que nos preocupamos por hacer estrategias de media activismo y de ciberfeminismo es decir, una comunicación para la igualdad de género una forma de comunicación activista para el cambio por la igualdad entre géneros y un ejercicio ciberfeminista que es de apropiación tecnológica de conocimiento profundo de las tecnologías para hacerlas nuestras y utilizarlas también para que internet sea un espacio con un potencial transformador de las normas de género tradicionales heredadas que nos han dicho y que replican todavía los discursos de que las mujeres tenemos un lugar subordinado en esta sociedad y por el contrario que a través de las estrategias de ciberfeminismo que hacemos logremos combatir esas narrativas por imaginarios más libertarios más emancipadores más autónomos sobre las mujeres y las identidades diversas también porque en Luchadoras a nosotras mismas nos atraviesa la conciencia del fluir de género y de las diversidades sexuales y somos también una colectiva con una clara postura transincluyente bueno este primer impulso organizativo que yo puedo recordar lo podría adaptar en la historia reciente de mi país y en particular pensando como como epicentro la ciudad de México y no como epicentro único sino como epicentro de una serie de movilizaciones porque claramente a lo largo de todo el país hay muchas otras movilizaciones hay muchos otros epicentros que también están en ebullición al mismo tiempo pero en la ciudad de México en el 2016 hay un evento detonador que después da pie a una movilización que llamamos la primavera violeta el 24 de abril de 2016 se organiza la marcha contra las violencias machistas y esta es la consecuencia de una agresión que tiene lugar en las calles de la ciudad de México contra una periodista que vive una forma de acoso sexual que genera una indignación profunda porque fue seguida además de otros eventos de ataque contra las mujeres en el transporte público y en otros espacios como la música por ejemplo con un video de un cantante del género de banda que en su video hace una apología del feminicidio al incendiar un auto con una mujer adentro entonces se genera como esta oleada de indignación que emerge y que se consolida a través de las redes sociales y que también a través de las redes sociales empieza a generar núcleos organizativos en la ciudad de México y en muchos estados del país de manera simultánea para que todas saliéramos a las calles a marchar en ese momento el 24 de abril de 2016 con la primavera Violeta nosotras asistíamos a una de las marchas más grandes en la historia del país marchas de mujeres más grandes de la historia de nuestro país no sabíamos que ese iba a ser apenas el inicio que esa en realidad se convirtió en una marcha que ahora vemos pequeña respecto a la magnitud que fueron tomando las cosas a partir de entonces yo podría decir que ha habido un contagio que ha habido un contagio una expansión y que poco a poco conforme han pasado los años se ha mantenido un cuerpo constante de mujeres interesadas y movilizadas en contra de la grave situación de violencia de género que vivimos en México después de la primavera Violeta las mujeres empezamos a usar las redes sociales y el internet de manera más enfática de manera más constante por ejemplo se da el asesinato un asesinato brutal y que nos llenó de frustración y rabia el asesinato de Lesby Berlín en las instalaciones de la UNAM de la Universidad Nacional y empieza a ver una conversación social en Twitter que la juzga y la culpabiliza por haber estado en su casa por la noche y empieza a juzgarla como ya considerarla ella como culpable de su propio feminicidio ante esto las mujeres empiezan a tomar las redes sociales con el hashtag si me matan para criticar la reacción generalizada y también la reacción de algunas autoridades de juzgar a una víctima de feminicidio como fue Lesby el caso de Lesby se volvió emblemático ya logró después de varios años de lucha un acceso a la justicia respecto a la captura de su agresor de su feminicida de su asesino pero fue uno de los momentos que nos hizo ver que las mujeres estábamos hartas conscientes y dispuestas a tener los medios tecnológicos para reaccionar ante los eventos que sucedían de violencia contra las mujeres para protestar en las redes sociales después seguimos navegando hacia el 2018 2019 con la emergencia del mito mexicano que tuvo como un gran logro amalgamar a mujeres de diferentes ámbitos del ámbito literario del ámbito musical del ámbito del teatro del ámbito cinematográfico de las industrias creativas para denunciar públicamente a través de diferentes cuentas en Twitter los diferentes abusos de poder y de abusos sexuales abusos laborales que habían vivido por parte de sus compañeros o sus jefes en el contexto laboral de todas estas industrias esto generó también un eco definitivo y así seguimos con una serie de eventos que van nutriendo y nutriendo cada vez más una ola que se hace más grande donde también figura como un momento importante toda la movilización por la despenalización del aborto o la marea verde muy inspirado también simbólicamente en el pañuelo verde y en las movilizaciones en Argentina pero también basado en una lucha histórica en nuestro país para pedir la despenalización del aborto llegamos así a agosto de 2019 un momento clave donde surge una movilización como protesta al abuso sexual contra una menor de edad por parte de fuerzas policiales y se da una movilización muy fuerte e impactante en la Ciudad de México que ahora se conoce como la brillantinada o la revolución del glitter donde este símbolo de brillantina rosa irrumpe en un medio de una protesta contra un funcionario público y se vuelve un símbolo de la lucha feminista que dice basta ya de la violencia contra nosotras basta ya del feminicidio a partir de ahí la ola crece la ola crece y la ola crece y también las formas de manifestación se van radicalizando las mujeres empiezan a tomar los edificios públicos los monumentos a intervenirlos con pintas con mensajes definitivos y esto genera una visibilidad que la lucha feminista bajo las formas propias de la exigencia del diálogo no había logrado tomar con un protagonismo mediático definitivo pero también generando como yo les decía anteriormente una ola de violencia y de discurso de odio virtual contra las feministas llegamos así a la antesala del COVID marzo de 2020 el 8 de marzo vimos la movilización feminista más grande en toda la historia seguida por el paro del 9 de marzo que generó pérdidas millonarias en nuestro país y al cual se sumaron las industrias los bancos el gobierno para decir basta de la violencia contra las mujeres esto además en medio de un contexto donde el discurso presidencial constantemente desestima la gravedad de la lucha feminista como pueden ver estamos hablando de un contexto álgido de una disputa también discursiva y mediática donde lo que se despliega en las redes sociales como terreno de discusión pública es sumamente importante lo que quiero decir es que estamos hablando de mujeres que se movilizan en el espacio digital pero que también toman las calles y se encuentran organizativamente en el espacio público se organizan es decir mujeres que estamos saliendo a conocernos encontrarnos a platicar organizarnos hacer estrategia estamos hablando de un poder organizativo de una serie de saberes organizativos y de poderes asociativos y vinculatorios entre mujeres importantísimo que después de la crisis del COVID donde la estrategia principal de confinamiento y de reclusión en los hogares de del abandono del espacio público no logra derrumbar la organización colectiva vamos al segundo el aspecto para cerrar con esta primera provocación porque ya vamos también a platicar directamente ahora en octubre hemos visto como hay una apropiación muy creativa muy inspiradora muy diversa de los mensajes feministas a partir de las tecnologías de información por parte de mujeres muy jóvenes estamos hablando por ejemplo de cuentas de Instagram de cuentas de Facebook de podcast feministas de TikTok de cuentas de TikTok feministas de cuentas de Twitter feministas donde empiezan a emerger y a diversificarse nuevas voces que logran aterrizar el discurso feminista que tradicionalmente venía de un ámbito mucho más académico mucho más de estudio profundo mucho más de pues sí de postulaciones teóricas o científicas de 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 combate y de estudio de las desigualdades pero desde ese terreno como del terreno de de las mujeres que habían tenido acceso a cierto nivel educativo y que podían hacer del feminismo un un espacio de reflexión educativo de mayor de alto de alto nivel de instrucción más avanzada digamos ¿no? y estas cuentas que están haciendo estas cuentas iniciativas estas colectivas estas mujeres que están tomando los mensajes del feminismo haciendo los propios traduciéndolos en imágenes en videos en chistes en memes en gif están logrando traducir los mensajes feministas y las luchas los mensajes clave la sobre la desigualdad sobre la violencia a primera persona para comunicar y conectar con las mujeres en otro nivel por primera vez yo recuerdo mucho en luchadoras estuvimos haciendo algunas entrevistas rumbo al 9 de marzo al paro de mujeres del 9 de marzo de 2020 y decidimos vamos a salir al mercado no queremos hablar solamente con las mujeres feministas que ya conocemos con las activistas jóvenes de las universidades que son los grandes centros de pensamiento crítico más activos no queremos hablar con las mujeres académicas no queremos hablar con nuestras amigas activistas que ya nos organizamos que ya conocemos como nos llamamos las colectivas etcétera no queremos salir a hablar con esas otras mujeres que la violencia de género las atraviesa por igual pero que están habitando otros espacios otras configuraciones familiares otros espacios de encuentro no necesariamente organizativos feministas y nos llamó mucho la atención darnos cuenta de que ellas también estaban resonando algunas por primera vez con esos mensajes que alguna vez también estigmatizaron porque sabemos que la carga contra los feminismos la carga estigmatizante ha sido también histórica ha sido también un mecanismo para deslegitimar nuestra lucha y sí hacerla pasar por menos hacerla ideologizarla digamos como en Colombia cuando se habla de la ideología de género para para deslegitimar a nuestras luchas feministas y entonces nos dimos cuenta de que por primera vez muchas mujeres en 2020 en marzo de 2020 iban a marchar no iban a marchar por primera vez solo porque fueran jóvenes estaban quienes iban a marchar por primera vez porque eran jóvenes y supimos de casos de niñas de 12 años que le dijeron a sus madres y a sus padres quiero ir a la marcha pero también supimos de mujeres de 50 de 60 años que por primera vez iban a la marcha también porque estaban encontrándose en esa nueva forma de hablar de discutir de apropiarse de los feminismos definitivamente estamos hablando de que el discurso al traducirse al aterrizar esas elaboraciones teóricas complejas críticas y necesarias porque si son necesarias pero a un lenguaje mucho más accesible mucho más digerible también a través de imágenes del humor de otras estrategias no tradicionales del feminismo académico logran contagiar logran empaparse y logran progresivamente aumentar el cuerpo colectivo de mujeres y de personas que estamos combatiendo y luchando y teniendo y desarrollando una conciencia y un discurso y una práctica en contra de la desigualdad de género esta reverberación del discurso ha generado como les decía mucho odio también en las redes sociales y desde de estas grandes emergencias y desde la toma más radical de la acción que en México llamamos acción directa que es la intervención en monumentos o la intervención en instituciones públicas la toma de las instituciones públicas el uso por ejemplo de capuchas negras como y de una forma de acción mucho más anarquista ha generado mucha como decir mucha reacción mucha desconfianza por parte de algunos sectores y se despliega una serie de de mensajes y discursos públicos que también vienen por parte del gobierno y las autoridades y que hacen eco por parte de personas usuarias de redes sociales para juzgar al feminismo para juzgar esas nuevas formas de manifestación feminista que se están desplegando en la calle y entonces asistimos al recrudecimiento de la violencia cibernética contra las mujeres en particular contra las mujeres feministas y entonces es muy importante también que veamos que así como internet y las tecnologías han tenido un poder transformador de estas normas de género machistas un poder de contagio para amplificación de la acción colectiva han tenido también un poder replicador de las violencias un poder replicador que afecta porque es real es una forma de violencia y de ataque que se vive en el cuerpo que tiene impactos emocionales físicos laborales económicos en los proyectos de vida de las mujeres y que también tenemos que prestar una gran atención a combatir esas formas de violencia digital que lo que están haciendo justamente es que ese potencial transformador que tiene el espacio cibernético merme y que las mujeres dejemos de utilizar las tecnologías con libertad autonomía y gozo para seguir promoviendo los cambios por la igualdad de género y el impulso de las agentes feministas a través de las tecnologías cierro aquí planteándonos una pregunta ¿cómo podemos lograr que la transformación social para la justicia y la igualdad no solamente entre géneros sino también en otras dimensiones de poder también desde una mirada interseccional no replique en el espacio digital las mismas desigualdades que vivimos y que nos atraviesan en el espacio en el terreno hemos visto como las desigualdades estructurales se extienden a internet y tenemos que pensar en estrategias creativas para lograr que el espacio digital no sea un espacio replicador de violencias y desigualdades sino que pueda estar al servicio de un poder transformador mucho mayor gracias y desigualdades y desigualdades y desigualdades